Mi presentación y lección de hoy son sobre Hugo Banzer Suárez en Bolivia. Hugo Banzer Suárez nació el 10 de mayo de 1926 en Santa Cruz, Bolivia. Nació en las tierras rurales de Bolivia y pasó de esta educación rural a coronel dictador y más tarde presidente constitucional de Bolivia. Hugo Banzer fue educado en escuelas militares comenzada en el Colegio Militar del Ejército de Bolivia y luego pasando a dos escuelas de entrenamiento del Ejército de los Estados Unidos. Se despeñó como ministro de Educación de 1964 a 1966 en el gabinete del presidente René Barrientos. Luego se convirtió en agregador militar en Washington, D.C. de 1967 a 1969. Una vez que regresó a Bolivia, se convirtió en jefe del Colegio Militar. Después de su elevada carrera en escuelas militares y en ejército a favor y en Bolivia, Banzer comienza su carrera política ayudando al general Reggio Miranda en el tardecimiento del presidente Alfredo Avando en septiembre de 1970. El propio Banzer trocó al presidente general Juan José Torres en el 22 de agosto de 1971. Este es el comienzo de las turbulencias políticas y los disturbios en Bolivia, uno de los países de América Latina con los gobiernos más levantamientos y tumultuosos en la década de 1970. Banzer se convirtió entonces en el presidente o dictador de Bolivia hasta las elecciones de 1978. Banzer alentó la inversión extranjera, pero sus políticas restrictivas con respecto a la actividad sindical y las libertades constitucionales llevaron a la oposición de muchas instituciones en Bolivia. Líderes obreros, colegios, campesinos, estudiantes y los indios nativos prestaban y trataban de oponerse a Banzer de manera política. Sin embargo, todas estas oposiciones fueron severamente reprimadas. Banzer comenzó a mejorar los lados con sus vecinos más conservadores, forjar relaciones económicas muchísimomente ventajosas con Brasil e intentar reabrir relaciones largamente rotas con Chile. Banzer se convirtió en un régimen autoritario y zancó toda la política y por la tonta tanto consolidó que nadie podía empezar a dirigir la oposición contra él en ninguna arena política. En 1974, el régimen de Hugo Banzer sobrevivió a dos intentos de golpe de estado y reprimió un levantamiento con vecino contra él y su compañía. Durante esta compañía, a partir de 1971, Banzer fue considerado un gran aliado de los Estados Unidos. El presidente Nixon, en junio de 1972, envió los más cálidos deseos al presidente boliviano Hugo Banzer Suárez y lograron su gran coraje y lo prometieron plena cooperación y ayuda en el futuro si fuera necesario. Nixon envió a su emisario a América Latina, John Connolly, a la paz conforme una orientación política básica de Estados Unidos hacia Bolivia. Desde el golpe de Banzer y la toma del gobierno de Estados Unidos, hay apoyado a Banzer con una amplia ayuda militar y económica, en cantidades que superaron con creces a las dictadas localmente al tamaño de Bolivia como país. Pero la obligación estratégica de Bolivia en el corazón de América del Sur lo convirtió en la máxima prioridad de Estados Unidos, particularmente en la década de 1970. La Agencia de Inteligencia Estadounidense, la CIA, incluso ayudó en un plan estratégico llamado el Plan Banzer, que fue filtrado y posteriormente arruinado debido a esta filtración en 1975. La CIA, Agencia Central de Inteligencia, trabajó con el Ministerio del Interior Boliviano para crear este plan para descargar la teoría de liberación y reprimir la desidencia católica romana de izquierda. Este plan fue respaldado por 10 gobiernos latinoamericanos en la década de 1970 y fue apoyado por la CIA de los Estados Unidos. Sin embargo, este plan fracasó en el final porque fue filtrado a la iglesia por un funcionario del gobierno indignado. El coronel Hugo Banzer se trató a sí mismo como un defensor y cruzado de la civilización cristiana. Los objetivos del plan incluían a Jorge Manuel Cretado, el arzobishop de La Paz, y las tácticas surgidas implicaban la plantación de documentos en las instalaciones de la iglesia y la censura o sierra de propiedades de la iglesia y estaciones de radio. En las zonas rurales, las parroquías fueron allanadas, los sacerdotes fueron arrestados y expulsados y a veces torturados y asesinados. La presión de la administración Carter en los Estados Unidos obligó a vencer a instituir una apertura democrática. Ciudadosamente regulado en 1968, se declaró una amnistía restringida y el país se preparó para celebrar elecciones democráticas. Banzer se negó a postularse para presidente en las elecciones de 1978, que fueron ganadas por el general Juan Pereira Aspún en medio de cargos universales de fraude electoral. El fraude universal al voto se comitió porque el candidato de izquierdo de la coalición, Hernán Siles, ganó popularidad y nada pudo desimularlo. El fraude se realizó porque se demostró que en el recuento de Silas había ganado la elección a la presidencia. Sin embargo, Banzer hizo que el tribunal electoral anulara las elecciones y denuncia al fraude electoral, culpando a Pereira y a sus partidarios. Banzer anunció que en lugar de volver a la elección, esperaría uno o dos años y luego celebrará las elecciones de nuevo. Sin embargo, Pereira y otras oficiales sintieron que Banzer los estaba manipulado por sus propios fines políticos. Pereira y otros funcionarios militares dieron un golpe de estado el 21 de julio de 1968. Pereira culpó a Banzer el fraude electoral y prometió convocar elecciones en el futuro. Pereira fue derogado poco después de su propio golpe de estado en noviembre de 1978 por oficiales de orientación democrática bajo el mando del general David Padilla. Sospechando que Pereira tampoco tiene la intención de convocar nuevas elecciones estableciendo rápidamente una fecha firme para un regreso al gobierno civil. Banzer fue elegido a Argentina mientras Pereira estaba en el cargo y una vez que Pereira fue derogado por Padilla. Banzer regresó en 1979 y fundó la Acción Nacionalista o ADN, partido que se convertió en uno de los partidos más poderosos del país. Banzer se presentó en 1979 y 1980, llegando al tercer lugar para ambas elecciones consecutivas. El concurso de 1979 siguió siendo incluyendo debido a que ningún candidato al 50% necesario o 40% necesario de los votos. El congreso tuvo que determinar al presidente. La legislatura probablemente habría elegido a Hernán Siles, sin embargo, hubo un sangriento golpe de estado en el 17 de julio de 1980, que instólo una dictadura reaccionada y manchada de coqueña liderada por el general Luis García Mesa. Esta dictadura le dio a Bolivia y a los militares una mala reputación dañada por los excesos de la dictadura de 1980 a 1982. Se decidió aceptar los resultados de las elecciones de 1980 y volver a convocar al congreso elegido ese año. Que el congreso decidiera elegir a Hernán Siles como presidente. Panzer se opuso amagmente al gobierno UDP de Siles, que duró de 1980 y 1982 a 1985. Panzer se postuló para la presidencia constitucional en 1985 y ganó en la votación popular, pero perdió la posterior votación de la realización en el Congreso del país. Sin embargo, Panzer se volvió más consolidada cuando Víctor Paz Estrán Soro fue elegido presidente en 1985. El partido ADN de Panzer reclamó la autoridad de algunas de las reformas económicas neoliberales más importantes en ciudadanas por Paz para frenar la hiperinflación galopente, reprimir a los siempre problemáticos sindicatos y reducir el dominio del gobierno. Panzer dormió segunda en las elecciones de 1989, pero apoyó en el Congreso al tercer lugar Jaime Paz, quien se convirtió en presidente con la ayuda del partido para Hugo Panzer ADN a cambio de que se convirtiera en presidente Jaime Paz, prometió apoyar a Hugo Panzer en futuras elecciones. Una vez más, en 1993, Panzer se postuló para la presidencia constitucional y terminó ganando el segundo lugar al movimiento nacionalista revolucionario Gonzalo Sánchez de Lozado. La prioridad del movimiento nacionalista revolucionario en coalición con el Pequeño Partido Libre de Bolivia de centro izquierda hizo posible confirmar la victoria electoral del MNR luego por última vez. Hugo Panzer se postuló para la presidencia de la Constitución y ganó primero por una pequeña prioridad y fue capaz de tomar la presidencia con el apoyo de Paz y otros en una gran coalición que va desde el movimiento de izquierda revolucionario de Paz hasta la acción democrática nacionalista de Panzer a la derecha. Finalmente, en 1997, después de postularse para las elecciones por más de 10 años, el sueño de Panzer se convirtió en el presidente de Bolivia elegido constitucionalmente. Se convirtió en presidente a la edad de 71 años. Fue el primer ex dictador en la historia reciente de América Latina. En transición, exdosa a la política democrática y devolver el poder a través de las urnas. Una vez más, los Estados Unidos se convirtieron en un aliado con Bolivia bajo el gobierno de Hugo Panzer. Lanzo, bajo las directrices es basados por los Estados Unidos un programa de lucha contra el narcotráfico en Bolivia que exigió la erradicación de la coca, una estrategia contravertida. La coca es una planta que se encuentra en Bolivia que se cultiva y se utiliza para priorizar cocaña. Su administración luchó una vez más con acusaciones de corrupción y nepotismo. Se llevaron a cabo varias huelgas generales y hubo llamamientos para su dimisión. Estas huelgas se ejercieron permanentes en torno a la Guerra del Agua de Cochabamba de 2000, que se centró en la privatización de las obras hidrolaquias de la tercera ciudad más grande de Bolivia, Cochabamba. Muchos protestaron por la subida de tipo siguiente. Entonces, la violencia estalló cuando la policía y los manifestantes se enfrentaron. Panzer declaró entonces un estado de sitio en Cochabamba. Cuando los funcionarios de Consecurio, que habían comprado el derecho a dirigir las obras hidráulicas, dijeron después de lo que las autoridades les dieron que no se podía garantizar su seguridad, el gobierno de Panzer declaró que abandonaron el proyecto, declararon la nulidad del contrato y se establecieron con los manifestantes. En media de todas estas acusaciones de corrupción, nepotismo, violencia y violaciones de derechos humanos en 2000, en un después de ser diagnosticado con cáncer de pulmán, Hugo Panzer Suárez dimitió. A pesar de que Panzer era un dictador, es conocido por su capacidad para pasar de dictador a presidente de Bolivia elegido constitucionalmente, su legado es una que se relaciona con los Estados Unidos intimamente, fue ayudado y apoyado por los Estados Unidos como dictador y como presidente también. Podría ser aclamada como un rejero en el ejército y por su ayuda dentro de los asuntos políticos y políticas a nivel internacional y por crear alianzas nunca antes vistas en Bolivia. Es conocido por abrir la economía y los esfuerzos políticos a las medidas internacionales y proamérica. Sin embargo, por mucho que lo haya hecho por Bolivia como país, sigo siendo alguien que ejerció su poder de manera similar a Franco para sus propios fines políticos. Hugo Panzer Suárez podría haber sido el primer dictador en convertirse en un presidente constitucionalmente elegido. Él, sin embargo, sigue siendo el mismo hombre que tiene un régimen que mató y torturó asientos por sus propios medios políticos y los Estados Unidos. Tristemente, lo ayudaron a destruir a sus enemigos para su propio beneficio egoísta. Sin embargo, ayudó al país a detener el cultivo de la planta de coca y el narcotráfico en Bolivia, pero una vez más ayudó en la inestabilidad política de este país durante años y años por venir.